Por favor, no molesto con nombre y cargo. Arquitecto Jesús Vargas, Director Municipal de Protección Civil, a tus órdenes. Oye, pues para que nos platique un poquito de, bueno, en las últimas horas se ha reportado la caída de algunos árboles, ¿verdad? Cuéntenos un poquito el saldo que tiene. Sí, mira, debido a los vientos que se han presentado, muchos árboles quedan de cierta manera debilitados. Esto trae como consecuencia que, pues, alguna lluvia que se tenga se debilitan más y tienden a caerse, ¿no? En la madrugada tuvimos el caso en Araucarias, ahí por el Parque del Guarache, como te lo comentaba. Fue un árbol que se vino abajo y pasó a traerse un poste de CFE con líneas de media tensión y lo cual hizo un poco tardado la tensión, puesto que estaban energizados los cables y tuvimos que esperar que llegue CFE para hacer el retiro de lo que fue el árbol. Y, este, temprano, como fue a las ocho y media de la mañana, tuvimos otra rama grande de un árbol que se cayó frente a la escuela Tículo, este, en Ruiz Cortines y también dañó a un autobús del servicio urbano y un taxi, este, de los cuales no hubo personas afectadas. Solamente hubo la persona que iba de pasajera en el taxi con un niño, este, con crisis nerviosa. Fueron atendidos por paramédicos de los grupos voluntarios, ahí se apersonificó tránsito del Estado, estuvo protección civil y se hizo el retiro del árbol, ¿no? Este, pero bueno, tenemos que estar atentos ante cualquier situación que se presente. Cuando nos marcan los boletines, estamos haciendo esa recomendación, que se resguarden cuando hay lluvia y, este, que estén atentos a lo de las caídas de los árboles, ¿no? No estacionarse cerca de árboles grandes porque puede derrumbarse alguna rama o el árbol y trae, como que, consecuencias, accidentes graves, ¿no? Digo, precisamente, la ciudadanía, pues, luego reporta que, que, pues, no se les dio atención preventiva a estos árboles, pero, bueno, se debe realmente al, al clima, ¿no? ¿Qué es lo que hace que caigan, o qué es lo que están generando? ¿Será que son árboles que también ya estaban viejitos, o qué tienen ustedes? Mira, así es, mira, son dos cosas. La atención a todos los reportes que nos llegan, se le da la atención, este, pero, aquí hay la salvedad de que tenemos que checar, cuando nos hablan, ¿sabe qué? Un árbol está en la calle con riesgo de venirse abajo, se hace una evaluación junto con personal de medio ambiente y se ve si es necesario quitar el árbol o solamente se necesita hacer un desrame o una poda, ¿no? Este, en ese sentido, pues, bueno, lo trabajamos de manera articulada, pero cuando se presenta ya problemas con lo que es el clima, que nos pronostican que va a haber vientos fuertes, que va a haber lluvia fuerte, pues, bueno, ya son causas naturales las que provocan la caída de los mismos. En zonas altas, obviamente, el reblandecimiento de lo que es la tierra y sobre todo porque, como tú sabes, esto sucede sobre todo en zonas que son irregulares, donde llegan, construyen y debilitan lo que son los taludes de los mismos árboles, entonces, tienden a debilitarse y de raíz se vienen abajo, ese es un problema. El otro, pues, ante los fuertes vientos, pues, no podemos hacer nada más que estar atentos y, te digo, seguir las recomendaciones que se van dando. Son dos cosas que se presentan, pero estamos atentos. Somos varias áreas, no nada más es protección civil, está también el área del medio ambiente, inclusive obras públicas, está muy atento ante la temporada de lluvias de ver de qué manera nos puede auxiliar con maquinaria en caso de ser necesario. Oye, ¿ustedes, cómo cuántos reportes les llegarán precisamente de árboles que, bueno, que podrían estar como en riesgo? Y saber a qué número se puede reportar aquí mismo o tendría que ser medio ambiente directo por si la gente tiene así como que un árbol donde haya dudas, ¿no? Bueno, mira, la atención de emergencias las tenemos las 24 horas del día, los 365 días del año, en el teléfono de emergencias, el 840-4220. Es nuestro teléfono de emergencias y atendemos todas las emergencias a las que nos solicitan el apoyo, ¿no? Y en cuanto a lo que me decías de los reportes, pues bueno, estamos atentos y lo canalizamos a las diferentes áreas en caso de ser necesario. Ok.